¡Que viva el llano! ¡Que vivan los llaneros! ¡Que vivan las llaneras! ¿Dónde están las llaneras? Más nada. ¿Y los llaneros? Arpa 4 de Maraca. Saludo al Guarico todo. Son las cinco y media, es un poco tarde. ¿No? Viene la noche ya. Llovinando Canto está por aquí también. Saludos muchachos y muchachas de Llovinando Canto. ¿Cómo están ustedes? Esta mañana nos vinimos desde Varinas. Amanecimos en Varinas. Varinas recorriendo el llano. Después estamos en el sombrero. ¿Quiénes son del sombrero aquí? Ajá. ¿Tú eres del sombrero? Ajá. ¿Y eres sombrerúa? Y después nos vinimos por tierra, el sombrero, Dos Caminos, Ortiz, San Juan de los Morros. ¿Cómo amo yo esta tierra? Gracias Dios mío por permitirme seguir transitando esta tierra. Y abrazando a este pueblo heroico del Guarico de Venezuela. ¿Cómo que dice esa canción? La luna noche traía una cara muy risueña, la luna noche traía una cara muy risueña, pues de San Carlos venía, de ver a la cogedeña. Ah, y entonces, ah, dice así. De apure los horizontes. ¿Tú eres apureña? Ah, viste, te das cuenta. Dice así. Lo que pasa es que tengo gripe, estoy muy ronco. Pero esa canción es bellísima. De apure los horizontes. De varina los palmares. De portuguesa los montes. Oye mi negra, de guarico los cantares. Que canta el gobernador, que canta el gobernador, que canta el gobernador, el anciano, Cristóbal, no va a cantar uno. Guardatinaja, justo Villalobos, Cristóbal Jiménez, agarra, agarra, dame a su figueredo, agarra un micrófono ahí, justo. Justo Villalobos. Justo. Vete justo. ¿Cuál es esa? Las que serás del medio. Sería Pelomo. A las que serás del medio. En mi canto he recordado que se nombra en nuestra historia como sitio señalado. Donde los bravos de apure, bravos de apure libraron la gran batalla peleando por nuestra patria contra la ambición de España. Siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. Esta cual y moscuristas, y moscuristas como es posible olvidar, la bananera nacional, en brazo de los patriotas que allí fueron a luchar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el llano! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el llano! Altagracia de Orituco, comandante. Altagracia de Orituco, presente. ¡Alta gracia de Orituco! ¡Cabruta el socorro! ¡Cabruta! ¡La Universidad Rómulo Gallego! ¡La Mercedes del llano! ¡Universidad Rómulo Gallego! ¡San Rómulo Gallego, los estudiantes! ¡Cabruta el socorro! ¡Cabruta el socorro! ¡La Mercedes del llano! ¡Vaya la Pascua! ¡Vaya la Pascua! ¡Vaya la Pascua! ¡Cabruta el socorro! ¡El sombrero! ¡Zaraza! Hoy canta alegre el llanero Cabalgando sin cesar A la luz de los luceros En sueños sin despertar Al ferrero río Arauca Mi río Arauca cuando quiere desbordar Al rocío de la mañana Y al viento en el morichal Al carrago en el estero Y al olor del pastrantal A la que será del medio Verda del medio Un recuerdo y un cantar Y una corona de versos Que yo quiero dedicar A mi que será del medio Muscurita y el llaguar ¡Que viva Chávez! ¡Que canta la música llanera! ¡Un llanero! ¡Que viva Neasperdamo! ¡Que viva! En ellas te recordamos viejo Bueno, hoy no hay discurso Hoy es fiesta Arpa 4 y Maraca Sobre el espejo del viento Voy cruzando la sabana ¡Eh! Se apartó las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llano como el diapure El huarico y sus palmares Donde la copla llanera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tuito Ya no voy a venezolana Ya no voy a venezolana Ya no voy a venezolana Este pasaje es de un gran autor De las Mercedes del Llano ¡De Ángel Ávila! ¡La gente de las Mercedes! Grabado por Eneas Perdomo El alcalde de la Mercedes Marcos Herrera El alcalde de la Mercedes del Llano Y el cabezón La tierra de Ángel Custodio Lo lloró el aguarico ¡Cabaguán! El rojo sol de la tarde Sobre el llano El rojo colnero Pinta paisaje de encanto Llena de luz el entero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Una bandada de garza Bajó rumbo hacia el garrecero Y viene la noche serena Y tiende su manto negro Adiós villano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu sabana Para avivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de guerreros Viva el llano La gente de Uberito Guayabal Uberito, Guayabal Tucupido Sosa De Tucupido Tucupido Altagracia de Oritucu Santa María de Spires El socorro calabozo Guarda Bueno, cántate ahí Los palmares de calabozo Palmares de calabozo Maestro Palmares de calabozo Maestro Venga Acá está Palmares Merocito Está abajo Bajito maestro Apreciando el horizonte En la tierra guariqueña Donde todo es poesía Se oye la copla latanera Se abrir por la lejanía La lejanía Que a mí nos involverá Palmares de calabozo De calabozo Te llevaré cuando vuelva Cuando te peinas la brisa Tu ramas se jamaquea Te dibuja el paisaje Con la tarde veranera Tu perfumas la sabana En noche de primavera Cuando la luna te alumbra Y va pasando serena Porfirio Palmares de calabozo De calabozo Los llevaré cuando vuelva Y un lamento de tristeza Óyeme, guarico Se escuchan por la pradera ¡Bravo! ¡Arriba, calabozo! Quiere que cantar, Porfirio ¡Viva, guarico! ¡Llano, llano, llano, llano! ¡Llano, llano, llano! ¡Llano, llano, 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 El mar es el calabozo, el calabozo lo llevaré cuando vuelva. Cuando te peina la brisa, te dibuja el paisaje, tu perfumas la llanura. Cuando te pegue la brisa, no pasas, no seré. El mar es el calabozo, el calabozo lo llevaré cuando vuelva. Y el lamento de tristeza, si la tristeza se escucha por la pradera. ¿Tú tienes verrugas? ¿Tú tienes verrugas, compadre? Mira, este hombre tiene una verruga aquí, ¿viste? ¿En los tú? ¿Cómo me queda este sombrero? Vamos a cantarle... Me lo llevo, compadre. ¡Lléveselo! ¡Presidente! Hay que cantar también Ola de Amor en el estero de Camagüán. ¡Ay, no! Y cantar a Santa María. No, lo que pasa es que ya yo me voy. No, 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 sí, es verdad. Vamos a cantar, es verdad. Una más y nos vamos. En el guarico, un joropo. Está ahí por derecho. Hay que cantarle a Santa María que anda también. Y Zara, también la Pascua. El corrido de Ángel Lutado, comandante, mi que cante. Ángel Lutado. Arpa, compadre. Un aplauso para la artista y el conjunto. Luis Enrique Gallardo, el gobernador del Estado Juárico. Gobernador, el ánimo de La Sabana. Ángel Lutado era mapureño, gran Lutado. ¡El salido Nato! ¡Ay, en 1902! El 2 de agosto recuerdo, fue que nació en un lado, al lado del Nazareno, nació en el pueblo de Achagua. Antiguo pueblo apureño, va a terminarse de crear busco a San Pablo Paeño. Terminó de hacerse un hombre, tomando otro cerrero. Era jinete en la silla, mejor si montaba en pelo. Toro de 18, arroba, salvajes y montañero. Lutado va a dominarlo, nunca buscó compañero. Siempre cruzaba de noche, muchos caños y estero. Y amanecía en su trabajo, como que estaba durmiendo. A veces de mes a mes, él se venía por los pueblos. Visitaba las cantinas, iba a las mesas de juego. Largaba su buen garrote y su revólver bien bueno. Con cáncer en los bolsillos, que parecía un guerrillero. A él le gustaba ando oculto, y su vestido era negro. Sombrero de penehuama, y un flujo de cabeza de perro. Y siempre andaba a descalzo, para que no sonara el suelo. Su lanza de los anillos, armado común del llanero. Nunca la dejó olvidada. Mientras no las prohibieron, caimanes de 15 metros. Que en mate y yure se hicieron, con su lanza y su garrote. Hurtado peleó con ellos. Y siempre salió a victorias, aunque nunca lo mordieron. ¡Viva la música llanera! ¡Que viva el cuárico! ¡Que viva el llano! ¡Que viva el comando Carabobo! ¡Arpa! ¡Que viva Santa María de Inspires! ¡Viva! ¡Ángel Hurtado! ¡Tenry! ¡Hermano Chacín! ¡Ahhh! ¡Y así se es hombre andurtado! ¡Sin reconocer el miedo! ¡Me diaba duda en las manos y era muy buen garrotero! ¡Pero en una linda tarde! ¡Del bonito medenero! ¡Se presentó por San Pablo, don Areva, no se deño! ¡Poquito a todos los piones! ¡Pero ninguno quisieron! ¡Y Hurtado sin convidarlos! ¡Ahí mismo se alió con ellos! ¡Partieron a Guaduanito! ¡Y buscaron a Río Negro! ¡Allí mataron a Funes! ¡El dictador de aquel pueblo! ¡Hurtado era de la gente! ¡De la que mandaba cuervos! ¡Con Pedro Pérez! ¡Ay, canta! ¡Que apartaron de ese deño! ¡Por disgusto personal! ¡Hurtado que apartó de ellos! ¡Y siguió en el alto a Puré! ¡En estos ya no suyendo! ¡Se remontó en el Cedral! ¡En un caballo fue entero! ¡Y al audio Valdino Arriaga! ¡Luchando contra el gobierno! ¡Entró el pueblo San Fernando! ¡Por el Picacho San Pedro! ¡Muerto Arriaga en la batalla! ¡20 de mayo recuerdo! ¡Perdió la revolución! ¡Y ganaron los gomeros! ¡Hurtado logró salvarse! ¡Su caballo muy tijero! ¡Pero al fin se aconsejó! ¡Y se metió un hilo y bueno! ¡Hoy es un padre familia! ¡Y se metió a con uquero! ¡Vive en tierra de Brusual! ¡Vecindario del Chacero! ¡Dónde pueden encontrarlo! ¡Nos quedes en conocerlo! ¡Húmero! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Pero al pueblo Hugo Chávez aquí en San Juan de los Morros en el estado Huarico después de... ¡Ah! ¡Me toca hablar también a mí! ¡Yo venía a cantar! ¡Ven para hacer el recorrido por toda la avenida Bolívar de San Juan de los Morros! ¡Para que hablara alguno de ustedes! ¡Para que hable alguna de las mujeres aquí! ¡Ah! ¡Entonces tengo que pasar para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí mismo! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡A ver el pano por la luna! ¡Vamos, vamos! ¡A ver el pano por el derecho que el yugo lanzó! ¡A ver el pano por la luna! ¡Abajo cadena! Gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre. A este santo nombre tembló de pavor, el vilegoísmo fuerte. Arriba, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Viva Huarico! ¡Viva el Llano! ¡Viva Venezuela! ¡Viva San Juan de los Morros! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, un saludo a todos los pueblos del Huarico y más allá a los pueblos del Llano venezolano. ¡Llanura venezolana! ¡Un saludo a la juventud huariqueña! Aquí la juventud Por todos lados anda la juventud Juventud, divino tesoro Juventud, hija de la revolución Y se está convirtiendo esa juventud ustedes Porque he visto muchos jóvenes a lo largo de esta avenida Y la otra avenida, esta avenida Bolívar desbordada de pueblo Cuando son casi las 6 de la tarde De este día de hoy Hoy es miércoles ya Miércoles Miércoles 18 ya es de julio Vaya Que no hace ni falta Que me lo digan Porque yo sé aquí en mi corazón Cuánto a mí me quiere El pueblo de Venezuela Lo sé aquí Pero bueno, no está malo que me lo recuerden Y ustedes saben Y ustedes saben Cuánto yo Este soldado de ustedes Los ama y las ama Pueblo bonito y bueno Cuánto nos queremos Cuánto nos amamos Cuánto Con cuánta fuerza estamos nosotros Con cuánta fuerza estamos nosotros conectados Desde el amor Desde la emoción Desde el corazón venezolano Por eso comienzo a mí Por eso comienzo por allí Por eso comienzo por allí Con esta música Con estas canciones Yo que desde niño Aprendí a oír Esa arpa Ese cuatro Esas maracas Y esos copleros Y esas copleras En esta sabana inmensa Que aquí comienza En el pie de monte guariqueño Y se extiende más allá Por toda esta sabana del guarico Y llega hasta la costa pure Y se va por los caminos de Zamora Barinas y pasa la Arauca Y llega hasta el meta En este inmenso terraplén El inmenso terraplén Un llano además heroico Hay que recordar Lo que dijo Pablo Morillo El general español Después de haber sido derrotado Aquí en los llanos de Venezuela Allá en España Le dijo al rey Si usted me da un paes Y si en mil llaneros de Venezuela Le pongo toda Europa a sus pies Por eso Cuánto heroísmo hay en esta sabana Cuánto heroísmo hay En la sangre del pueblo llanero Rindo tributo a los héroes de la sabana Rindo tributo a las heroínas de la sabana Cuánto heroísmo Dios mío Cuánto fuego patrio Cuánto amor Que hoy ha vuelto Así como Como que dice el dicho Que se aplica mucho al amor Donde hubo Fuego Cenizas quedan Eso está comprobado Eso está comprobado Cierto Ajá Donde hubo fuego Donde hubo fuego Cenizas quedan Ajá Igual pasa Con la historia Igual pasa Con la patria Aquí hubo Aquí hubo Un fuego Patrio Y quedaron Las cenizas Pero basta Que llegue Un buen viento Una buena Ventolera Patria Para que se levante De nuevo La llamarada Todo el llano Venezolano Hoy Es una sola Llamarada Patria Y aquí estamos Demostrándolo Hoy Pero lo mismo Pasa En el Apure Lo mismo Pasa En Barina En Cogede En Portuguesa El llano Venezolano Todo hoy Es una Gigantesca Llamarada De patria Y Hay que decirlo También Por supuesto Toda la tierra Venezolana Toda la patria Es una Gran llamarada Patria Una gran llamarada De patriotas Y en estos días En los cuales Ha comenzado Una nueva Campaña electoral Pues Yo creo que ya Yo he participado Con esta Si la cuenta No la he sacado mal En 14 Campañas Electorales Y esta Está llena De un Conjunto De contenidos Nuevos El primero De ellos Es que La contrarrevolución La burguesía Jugó a que yo No podría Ni caminar Que yo Me estaba Muriendo Que ya Chávez No podía Ni Ni Boquear Ellos Jugaron A eso Hasta Brujería Me han lanzado Lo sé Pero yo Ando con Dios El que El que anda Con el Pueblo Anda Con el Verdadero Dios Con el Cristo Redentor Del Pueblo Bueno Y Noble Así que yo Por eso Por eso Le doy Gracias a Dios Aquí en San Juan De los Morros Esta ciudad Que llevo Aquí en mi Corazón Desde hace Mucho Tiempo Gracias a Dios Por Por haberme Permitido Vencer Cuántas dificultades Sobre todo Las de la salud Haberme dado Resistencia Vida Y salud Para estar Aquí Entero Con ustedes En esta Nueva Campaña La Campaña De Carabobo Rumbo Al 7 De octubre Otra Campaña Pues En la Que Se Requiere Compatriotas Que Pongamos Todo Nuestro Empeño Que Nadie Crea Que Ya Ganamos Ojo No Nosotros Vamos a Ganar Pero No Hemos Ganado El 7 De Octubre En la Noche Habremos Ganado Y Nosotros Vamos a Ganar Por Knockout Le Vamos A Dar Una Soberana Paliza A La Contrarrevolución Burguesa Y A su Candidatura Majunche Representativa La Candidatura Majunche Del Pasado Del Más Oscuro Y Tenebroso Pasado Porque La Candidatura Majunche Es eso No es que Todo lo Pasado Es malo No Nosotros Tenemos Un Pasado Heroico Pero El Pasado Más Tenebroso El Pasado Más Oscuro De la Patria De Venezuela El Pasado Más Terrible Es el Que Representa El Candidato Burgués Que Anda Tratando Ahora De Enmascararse Como El Que Tira Una Piedra Y Rompe Un Vidrio No Y Esconde La Mano No Él Ahora Pretende Lavarse La Cara Y Lavar Su Historia Es el Candidato Adeco O No Es Candidato Adeco Es El Candidato Copellano O No Es Candidato Copellano Es El Candidato De La Burguesía De La Más Alta Burguesía De Los Grandes Ricachones O No Es El Candidato Los Grandes Ricachones Es El Candidato De Los Banqueros Prófugos Es El Candidato Del Imperio Yankee Ah no Él Pretende Esconder Todo Eso ¿Cómo Lo Va A Esconder? El El Cura San Juan De Dios Le Dijo A Su Monigote Por Más Que Te Tongones Siempre Se Te Ve El Bojote Ahí Va El Bojote Ahí Va El Bojote De El Cura San Juan De Dios Entonces el Majunche Pretende Él Cree Que Somos Pendejos Nosotros Los Venezolanos A Estas Alturas De La Historia Es El Candidato Adeco Copellano El Candidato De Fede Cámara El Candidato De Los Golpistas El Candidato De Los Terratenientes Que Tanto Daño Le Han Hecho Al Llano Y A Los Llaneros Es El Candidato Pues De Esos Sectores Que Gobernaron Al País Durante Un Siglo Y No Volverán Como Canta Cristóbal Jiménez Que Tiene Una Canción Ahí Como Es La Canción Que Tiene Cristóbal No Volverán Volverán Adeco Copellano No No Volverán Volverá Rintintín Volverá Superman Pero Adeco Y Copellano Bueno Me Me Regalaron La Pepa El Zamoro Y El Colmillo El Caimán Del Matellure Bueno Compañeros Compañeras Camaradas Una Nueva Campaña Más Campaña Electoral Jornada Eso Quiero Repetirlo Hoy Aquí En San Juan De Los Morros ¿Dónde Están Los Morros Que No Se Ven Están Para Allá ¿Verdad? Detrás De estos Edificios Los Morros De San Juan Allá ¿Verdad? Mira A mí No me Quieren Creer Que Yo Llegué A La Puntica Del Morro ¿Quién Aquí Ha Llegado Allá Al Morro Arriba Arriba Ah ¿Te das Cuenta? Entonces En Caracas Uno Cuenta Eso Y No Lo Creen Los Caraqueños Claro Eso Hace Ya 40 Años Hace 40 Años Que Yo Conocí Estas Calles De San Juan ¿Dónde Está San Juanote? Aquí Cerquita ¿Verdad? Ahí Estaba La Caseta De Teléfono Al Lado ¿Todavía Está? Hay Unas Muchachas Muy Bonitas En La Esquina Que Ya Deben Tener Como 60 Años Porque Yo Tengo Ya Casi 60 Pues Bueno Muchachos Muchachos De Juventud Acumulada Por Estas Calles Ahorita Yo Fui Al Fuerte Con Conopoyma Ahí Llegamos Hace 40 Años Éramos Cadetes De Segundo Año Y Vinimos A Hacer El Curso De Cazadores Y De Contra Guerrilla Llegamos A San Juan De Los Morros Aquí Pasamos Como Dos Semanas Aquí Fue Que Yo Aprendí A Disparar Metralladora Ahí En El Fuerte Conopoyma Uno Disparaba Contra Los Cerros Donde Está El Morro Los Morros Ahí Aprendimos A Disparar El Cañón 106 Milímetros Sin Retroceso El Mortero Cazador El Mortero 81 Milímetros Granadas De Fusil Lo Que Se Llaman Armas De Uso Colectivo Y Después Nos Llevaron De Aquí Hasta La Elvira De Altagracia Para Arriba En La Montaña De Huatopo Esos Son Macaira San Francisco De Macaira Por Ahí Yo Conozco Todo Eso Porque Yo De Verdad Gracias A Dios Yo Conozco Venezuela Como La Palma En Mi Mano El Mahunch Anda Por Ahí Dando Vuelta Y No Se Sabe Ni Los Nombres De Las Ciudades Ni Los Nombres De Los Puebles Le Cambia Los Nombres A Los Estados Le Cambia Los Nombres A Los Municipios Y A Los Pueblos Porque En Verdad El Mahunch Sigue Visitando Los Pueblos Yo Creo Que Dentro De 20 Años Él Comenzará A Conocer A Venezuela Y A Quererla Como Nosotros Si La Queremos Porque La Hemos Recorrido Durante Toda Nuestra Vida La Geografía Patria Y La Historia Patria Y Conocemos Hasta El Alma Las Entrañas Del Pueblo Heroico De Venezuela Eso No Se Compra En La Bodega De Eso No Se Compra En La Bodega De La Esquina O En La Botica Más Bien Eso Se Siente Eso Se Eso Se Aprende Como Dice La Canción Hay Una Canción Llanera Muy Buena La Grabó El Carrado De Palmarito Como Que Termine Esa Canción Que Dice Tiene Que Ver Con Esto De Con 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 La Patria De Amar La Patria De Verdad Verdadita No Porque Se Ande Haciendo Una Simulación Una Campaña No Un Marketing No No Como Dice Esa Canción Cantar Joropo Llanero No Es Para Cantores Finos Se Necesitan Los Bríos Y El Alma De Un Florentino Ah Cristóbal Como Sentimiento Llanero Pero La Última Copla La Última Copla Como Es Que Dice Cristóbal La Última Copla Dice Ajá Cantar Como Yo Canto No Se Aprende En Ningún Libro Ajá Eso Se Aprende En El Llano Comenzando Desde Niño Como Se Aprende A Enlazar A Media Cabeza Un Ovillo Ve Se Me Olvidó La Música Yo Me La Sabía Ve Cantar Joropo Llanero No Es Para Cantores Fin Tú Te La Sabes Te Necesitan Los Brindos Y El Alma De Un Florentino Cantar Como Yo Canto Eso No Se Aprende En Ningún Libro Eso Se Aprende En El Llano Comenzando Desde Niño Como Se Aprende En Lazar A Media Cabeza Un Novillo Como Se Aprende En Lazar A Media Cabeza Un Novillo Eso No Se Aprende En Un Libro Amar A La Patria Eso No Se Aprende Así En Una Campaña Electoral Ni Se Aprende Porque Te Lo Digan Que Tienes Que Simularlo En Fin Yo Les Venía Diciendo Que Paisanos Y Paisanas Del Guarico Y De Los Llanos De Venezuela Quiero Insistir En La Importancia Vital De Esta Nueva Campaña Electoral No Es Cualquier Campaña Electoral Aquí Nos Estamos Jugando La Patria Nos Estamos Jugando La Independencia De La Patria Hemos Recuperado La Independencia Y Vaya Vaya Que No Podemos Perder De Nuevo La Independencia Nacional Tenemos Que Defenderla Y Consolidarla Con La Gran Victoria Del 7 De Octubre La Independencia Nacional Claro Que La Burguesía Dice Que Con Eso No Se Come Que 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 Sirve La Independencia Que Con Eso No Se Come Que Con Eso No Se Va Al Mercado Etcetera Etcetera Bueno Nosotros Si Sabemos Lo Que Vale La Independencia Porque Como Decía Bolívar Lo Voy A Recordar También La Independencia Es La Puerta Abierta Que Nos Permite Avanzar Transitar Construyendo La Patria Nueva Obteniendo Los Beneficios Para La Vida Del Pueblo Sumando Y Sumando Y Sumando Estabilidad Política Sumando Sumando Y Sumando Seguridad Social Sumando Sumando Y Sumando Felicidad Para Nuestro Pueblo Yo Ayer Estaba Por Ejemplo En Las Sabanas De Varina Como Les Dije Y Estábamos Visitando La Fábrica De Tractores Allá En Varina Que Hemos Instalado Allí En Alianza Con La República De Bielorrusia Ustedes Saben Verdad Tractores De Lo Mejor Esa Fábrica Tiene Una Capacidad Instalada Para Diez Mil Tractores Por Año Diez Mil Tractores Por Año Pero Tenemos Otra Aquí Aquí En El Sombrero La Fábrica De Tractores Pauni Hecha Con Argentina Y Tenemos La Otra En Ciudad Bolívar Hecha Con La República Islámica Del Irán Tecnología Que Estamos Trayendo Aquí En Venezuela Nunca Hubo Una Fábrica De Tractores Y Ustedes Saben Muy Bien Sobre Todos Los Llaneros Y Las Llaneras Cuanta Falta Hace La Maquinaria Agrícola Para El Desarrollo Del Campo Para La Producción De Alimentos Ahora Valdría La Pena Preguntarse Por Qué Razón Venezuela Nunca Tuvo Una Fábrica De Tractores Por Qué Tantos Años Que Pasaron Tanta Plata Que Aquí Se Generó Produciendo Petróleo Durante Cien Años Una Fábrica Que Ayer Visitamos También De Camiones De Carga Similares O Mejores Que Los Camiones Estos Tipo Mac De Transporte De Carga Pesada Una Fábrica Venezolana Y Pronto Nosotros Estaremos Fíjense Esto Tan Importante Supliendo Las Necesidades De Tractores Que Tiene Venezuela Que Son Cerca De 15 Mil Por Año Y En Pocos Años Comenzaremos A Exportar Tractores Y A Exportar Camiones De Carga También Pues A Otros Países Del Continente Y Del Mundo Luego Nos Vinimos Aquí Al Huarico Esta Mañana Y Fuimos A Inspeccionar La Base Aérea Manuel Ríos Ahí En El Sombrero Esa 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 Pero Era Una Base Que La Abandonaron Casi Totalmente Era Como Una Base Fantasma Ahí No Había Un Helicóptero No Había Un Avión No Había Ni Agua Ni Energía Eléctrica Bueno Esa Base Ahora Es Una Nueva Base Ahí Están Los Hangares Los Edificios Construidos Otros En Construcción Y Allá Están El Grupo 11 Grupo De Casa Y De Combate Número 11 Los Aviones Sukhoi De Fabricación Rusa Aviones Venezolanos Para La Defensa Aquí En El Corazón Del Huarico Todo Eso Es Nuevo Es 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 Venir Las Primeras Cosechas Corderolara De la Siembra Que hemos Hecho En estos Últimos Seis Años Hemos Venido Sembrando Estas Son Las Cosechas Tempranas Pero La Siembra Continúa Expandiéndose Y Vendrán Nuevas Y Mejores Cosechas Ahí Vimos También Las Gigantescas Antenas De la Estación Terrestre Del Satélite Simón Bolívar En el Corazón Del Huarico Quien Iba A Pensar Eso Hace Diez Años Que En El Huarico Iba Haber Una Estación Terrena Satelital Díganme Ustedes Todo Eso Es Nuevo Todo Eso Es Nuevo Después Nos Vinimos Por Tierra Veníamos Por Tierra Con El Vicepresidente Elías Agua Que Está Por Aquí Con Nosotros El Canciller Nicolás Maduro Por Cierto Que Lamento Mucho Una Llamada De La Presidenta De Brasil Que No Pud No Pudimos Conectarla Porque Veníamos Rodando Dilma Desde Aquí Un Saludo Y Esta Noche Te Prometo Que Hago Contacto Contigo Vamos A Enviarle Un Saludo A Presidenta Dilma Rousseff La Presidenta Del Brasil Nos Vinimos Por Tierra Pues Venía Manejando El Próximo Gobernador Del Estado Monaga El Diputado Diosdado Cabello Maneja Bien Maneja Bien Ahora Entonces Pasamos No pudimos Entrar Porque Veníamos Apurados Pero Vimos Desde La Carretera Entre La Base Manuel Ríos Entre El Sombrero Pues Y Los Dos Caminos Ahí Estamos Construyendo La Comuna Agroindustrial William Lara ¿Ustedes Han Ido Por Allá Bueno Eso es Un Complejo Una Ciudad Agroindustrial Que Están Haciendo Allí Allí Estamos Construyendo Bueno Instalaciones Carreteras Ya Ya Tenemos Varios Miles De hectáreas Elías Sembradas ¿No? ¿Ah? Mil Quinientas Hectáreas Sembradas ¿De qué? De maíz De maíz De esta cosecha Que viene Buena Luego Allá Dicen Que No No Ah A ver Allá Me dice Una señora Que no ¿Tú Trabajas Allá En la Comuna Agroindustrial? No Ah Y entonces ¿Qué es Lo que Me hace Seña? ¿Quién Trabaja Aquí en la Comuna Agroindustrial? ¿Tú? ¿Sí? Ajá Bueno Está comenzando Allí A levantarse Una Comuna En el Huarico Fábrica Varias Fábricas Estamos instalando Allí Una Es la Fábrica De alimentos Balanceados Para animales Esa es Una ¿Verdad? Otra Fábrica De procesamiento De tomates ¿Cuál Es la Otra Elía? Recuérdame Una Procesadora De leche Y son Cerca De siete Mil hectáreas Todo el Proyecto Que estamos Haciendo Ahí Con el Apoyo De la Tecnología El Avance Los Métodos De Bielorrusia La República De Bielorrusia Esta Esta es Una La Primera De cinco Comunas Agroindustriales Que estamos Comenzando Ya A construir En Venezuela Esta es La primera Bueno Eso es Algo Totalmente Nuevo Aquí Lo que había Era latifundio Parejo En Guarico Y en Los Llanos Ahora Están Naciendo Las Comunas La Fábrica De Tractores Son Elementos Totalmente Nuevos Si uno Se pone A ver El Mapa Si uno Se pone De un Helicóptero O Comienza A recorrer Las Carreteras A Meterse Por aquí A meterse Por allá Puede Ir Consiguiendo Ya Elementos De una Nueva Situación Nacional En los Cuarteles Yo recuerdo El fuerte Conopoyma Yo estuve Ahí La primera Vez Que yo vine Al fuerte Conopoyma Ya de Presidente Fue En 1999 Cuando Después De la Tragedia De Vargas 99 Que trajimos Para acá Mucho Damnificado Hicimos Unas Casitas Allí Y le Pusimos El nombre De ese Gran Guariqueño A quien Quiero Recordar Hoy De manera Especial El Comandante Bolivariano Felipe Antonio Acosta Carles Hermano De mi Vida Y compañero Del Movimiento Bolivariano Bueno El fuerte Conopoyma Se estaba Cayendo A pedazos Vayan A verlo Hoy Un fuerte Reconstruido Modernizado Y ahora Es Sede De una Nueva Brigada De Artillería Que Lleva el Nombre Del Mariscal De Ayacucho Antonio José De Sucre La Brigada De Artillería Con Equipos Nuevos Capacitación Nueva Eso Es Nuevo Ve Es Totalmente Nuevo Así Como La Base Aeroespacial Manuel Río Es Una base Nueva Un equipamiento Nuevo Allá estaba Saludando a los Oficiales Y a las Oficiales Mujeres Pilotos Eso es Nuevo Cuando aquí se Vio que a las Mujeres Les dieran Oportunidades De ingresar Ni siquiera En la Fuerza Armada A nivel De tropas Suboficiales Técnicos Oficiales En fin Es Una Venezuela Nueva La que Están Haciendo Pero Es Una Patria Nueva Y por Tanto Niña Una Patria Niña Y así Como Herodes Aquel Rey Nefasto Que Mandó A matar A los Niños De Galilea Para Liquidar Pensaba Él Al Mesías Recién Nacido Así Está La Burguesía Venezolana Cual Herodes Pretendiendo Descabezar A la Patria Niña Que Ha Nacido Pero No Podrán Hacerlo Más Nunca Jamás Porque Aquí Está El Pueblo De Bolívar Para Proteger A la Patria A la Patria Niña A la Patria Nueva Para Defender Esta Patria Que ha Nacido Y Sigue Naciendo Compañeros Y Compañeras Quieren Otro Ejemplo De Lo Nuevo Vámonos Más Hacia El Sur Hacia Cabruta Allá Estamos Construyendo El Tercer Puente Sobre El Río Orinoco Y Allá Se Va A Construir Una Nueva Refinería Y Un Polo Petroquímico Porque Cabruta Está Allí Dentro Del Área Guariqueña De la Más Grande Reserva Petrolera De este Mundo Que es La Faja Petrolífera Del Orinoco Cerca De un Veinte Por Ciento De la Faja Está En Territorio Guariqueño Ustedes Deben Saber Que En El Estado Guarico En La Faja Del Orinoco Que Corresponde Al Estado Guarico Hemos Certificado Más De Cuarenta Mil Pongan Cuidado La Matemática Es Muy Importante Más De Cuarenta Mil Millones De Barriles De Petróleo Crudo Bajo La Tierra De Reservas Recuperables Solo En El Estado Guarico Porque Toda La Faja Tiene Cerca De 300 Mil Millones De Barriles De Crudo Recuperable Es La Más Grande Reserva De Petróleo Del Mundo Y Buena Parte De Ella Está En El Estado Guarico En El Bloque Boyacá Donde Ya Estamos Perforando Haciendo Perforaciones Para Levantar La Producción De Petróleo La Producción De Gas En El Guarico La Petroquímica Todo Eso Es Nuevo Todo Eso Es Nuevo Allá En Cabruta Fíjense Fíjense Ustedes Esta Cifra Que Les Voy A Dar El Proyecto De La Siembra Y Procesamiento Del Algodón Ustedes Saben Que Ahí En Esa Costa Del Orinoco Se Produce Un Algodón De Lo Mejor Del Mundo No Estoy Exagerando Es Un Algodón De Fibra Larga Comparable A Los Mejores Que Se Producen De Hace Siglos En El Río Nilo Y En Otras Partes Del Mundo Bueno Les Voy A Decir Esto Cuando Llegó La Revolución Hace Trece Años Si Acaso Allí Se Producían No Más De Mil He De Algodón Eso Estaba Arrasado Además Por La Miseria De Los Pequeños Productores Yo Lo Recuerdo Muy Bien Porque Estuve Por Allá Y Los Recibí Varias Veces Allá En Palacio Y Luego Comenzamos A Hacer El Plan De Mil Hectáreas Que Se Sembraban De Algodón Nosotros El 2011 Llegamos El El A 12 Mil Hectáreas De Mil A 12 Mil Vean Usted El Salto Que Hemos Dado Y Este Año 2012 La Meta Es Llegar A 23 Mil Hectáreas De Algodón Vamos Vamos Incrementando La Siembra Todo Eso Requiere Un Gran Esfuerzo Organización De Los Productores La Tierra La Semilla Los Fertilizantes El Crédito Ahora Los Próximos Tres Años Vamos A Llegar Me Dijiste A 40 Mil Hectáreas De Algodón En Toda La Costa Del Orinoco Del Lado Del Huarico Y También Del Lado De Caicara En El Estado Bolívar Porque Ahí Están Haciendo Lo Que Se Con El Nombre De Un Polo De Desarrollo Petro Industrial Y Agrícola Petrolero Petroquímico Industrial Y Agrícola Que Era Una Frase Que Puso Aquí En Boga William Lara ¿Te Acuerdas? Ah ¿Cómo? Petro Agro Industrial Eso Lo Inventaron Ustedes Aquí En Huarico Y Mi Compadre William Lara Que Vive En Nosotros Y En El Pueblo Del Huarico Petro Agro Industrial Entonces Allí En Cabruta Se Está Levantando Algo Totalmente Nuevo El Polo Petro Agro Industrial Petróleo Estamos Allí Trabajando Vamos A Hacer La Refinería Un Gran Oleoducto Que Va A Cruzar Todos Esos Llanos El Algodón Para Citar Solo Un Ejemplo El Algodón Ahora Además De Eso Pon Cuidado Compadre Porque Hay Que Pensar Completo Y Hacer Completo El Círculo Como La Luna Llena Toda La Cadena Productiva Yo No He Podido Ir Por Allá Elías Estuvo El Vicepresidente Aquí Está Conmigo Quiero Hacerle Un Reconocimiento Especial A Nuestro Vicepresidente Elías Jawa Milano Y A Todos Los Ministros Y Ministras De Mi Gabinete Y A Los Gobernadores Y A Los Alcaldes Y Al Poder Popular Saludo Al Gobernador Luis Gallardo Y Al Poder Popular Y Los Alcaldes Del Guarico Y A Los Estudiantes De La Rómulo Gallego Por cierto Que Hoy Está De Noveno Aniversario Esa Gran Universidad Hija De La Revolución La Universidad Bolivariana De Venezuela Felicitaciones Muchachada Buena Y Bonita Y A Toda La Universidad Bolivariana Y A La Rómulo Gallego Ahora Fíjense El Algodón Sigo Con El Algodón Porque Esto Es Lo Verdaderamente Nuevo Esto Es Lo Verdaderamente Nuevo Nosotros Representamos Lo Nuevo Lo Novedoso Lo Que Están Haciendo El Candidato De La Burguesía Representa La Prehistoria El Capitalismo El Neoliberalismo El Imperialismo Lo Peor Que Le Pudo Pasar A Venezuela En Toda Su Historia Es Lo Que Representa El Candidato De La Burguesía Es Candidato De La Extrema Derecha Es Candidato De La Oligarquía Y También Es Candidato Del Imperio Yankee Yo Soy El Candidato De La Patria El Candidato Del Pueblo El Candidato Del Futuro De La Patria Derecha 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 ¡Nunca! 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 ¡Nun para que aprendan a respetar al pueblo de Venezuela. Es una lección lo que le vamos a dar, una soberana baliza. Ustedes me hacen el favor y no descansemos nada. Yo sé que vienen ahorita las vacaciones. No, pero aquí no hay vacaciones para nosotros. Trabajo, trabajo y más trabajo. Las patrullas bolivarianas, el gran polo patriótico por todos lados, activándose. Los movimientos sociales, la juventud, los estudiantes, la clase obrera, las amas de casa, las mujeres. Los llaneros, las llaneras. Los artistas, los pescadores, las pescadoras, los campesinos, las campesinas, los productores, las productoras, todos, 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 sin descanso me hacen el favor. Trabajando duro, así como dicen que trabajan las hormiguitas. El trabajo de hormiguitas hay que hacerlo. Cuidado con estar pensando que ya nosotros ganamos. No. Esta mañana estaba lloviendo ahí una rueda de prensa de un señor que tiene una encuesta, de tantas encuestas que hay en Venezuela. Y esta es una encuesta que si uno se pone a revisar la historia, ha sido una encuestadora seria. Porque para medir si una encuestadora es seria, hay que mirar el pasado reciente. ¿Qué dijo esa encuestadora en las elecciones pasadas? Y en las otras, porque aquí ha habido elecciones todos los años. Hay algunas encuestas que son muy malas, que lo que hacen es manipular números. Hay algunas que dicen por ahí que hay un empate ya entre el majunche y este humilde servidor. Bueno, allá ellos, ¿no? Que se lo crean. Pero lo que decía esta mañana este señor encuestador, una rueda de prensa que yo vi apenas una partecita porque venía saliendo de Varina para acá, para Huarico. Bueno, él dice que en un escenario polarizado como el que estamos, y si quitamos, Maripili, tú sabes de eso bastante, cerca de un 20% de abstención, ¿no? Más o menos. No, Jorge Rodríguez sabe de eso también. Aquí está el jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez también. Vamos a apoyar todos juntos como un solo comando. Quitando la abstención estimada y aplicando el escenario de polarización, dice esta encuestadora, que este humilde servidor recibiría 61% del voto del pueblo. Y el candidato de la derecha, de la burguesía y del imperialismo, 39%. Bueno, es decir, es más o menos como 60% a 40%, es lo que dice este señor, esta encuestadora. Pero las cosas yo creo que andan por ahí cerca, y eso se ve en todas partes. Pero sin embargo, repito, esto no es para caer en el nefasto triunfalismo y pensar que ya ganamos. No, no, hay que trabajar muy duro, hay que tratar de que las elecciones del 7 de octubre queden, no 60 a 40, no, 70 a 30 por lo menos. Para poder llegar a los 10 millones de votos, son 10, son 10. Pero repito, el trabajo de hormiguita, todos los días, todas las noches, las patrullas bolivarianas, los partidos, saludo al Partido Socialista Unido de Venezuela. A UPP, saludo al Partido UPP, al MEP, a Patria para Todos, a Podemos que ha retornado desde las bases, al Partido Comunista de Venezuela, todos los partidos unidos, unidos. Pero, ahorita no estamos nosotros que si quién va a ser gobernador o quién va a ser alcalde, no, es Chávez el presidente. Más nada, más nada. Ahí nos estamos jugando a la vida de la patria. Imagínense ustedes por un minuto que la burguesía llegue a gobernar de nuevo Venezuela. ¿Ustedes creen que seguiría, por ejemplo, la misión vivienda, la gran misión vivienda? No. No. Porque ellos dicen que eso es regalar la plata. Porque la vivienda que estamos construyendo, cuestan más o menos 400 mil bolívares. Y a los más pobres nosotros les estamos subsidiando hasta el 100% del costo de la vivienda. A los más pobres. En otros casos, los que no están en situación de pobreza crítica, les subsidiamos 80%. La clase media incluso, le estamos subsidiando hasta el 40% de la vivienda. La clase media venezolana debe saber que este proyecto los incluye la clase media venezolana. Si a algún proyecto, si a algo deben tenerle miedo, es al proyecto burgués, es al proyecto capitalista que termina acabando con la clase media también. También, como pasó aquí por los años 90, como está pasando en Europa, en Estados Unidos, los ricos, los ricos se protegen, ¿ves? Los ricos se protegen y cada día son más ricos en el capitalismo. Y la clase media termina hundiéndose junto al pueblo más pobre en la miseria. Por eso, por eso les insisto en que el 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la patria. Y tenemos que ganar de manera aplastante esas elecciones. Buscando los 10 millones de votos, buscando ese 70% de los votos de toda la nación. ¿Ustedes creen que en un gobierno del Majunche se mantendría la misión Barrio Adentro? Atención médica gratuita, medicamentos gratuitos, que se ha extendido por todo el país. Estoy seguro que por aquí cerca debe haber, de donde estamos, algún módulo de atención primaria. Aquí mismo, y en los barrios más alejados. Y estoy seguro que aquí en San Juan debe haber algún CDI, Centro Diagnóstico Integral. Hay tres. ¿Se dan cuenta? Todo eso lo cerraría el Majunche. Todo eso se acabaría. Porque lo primero que ellos harían sería expulsar a esos hermanos y hermanas nuestras. que han venido aquí a servirle al pueblo venezolano, pero que la burguesía venezolana odia los hijos y las hijas de Fidel Castro, el padre de todos los revolucionarios de este continente. ¡Viva Fidel! Desde aquí, Fidel, te mandamos un abrazo revolucionario y un grito de solidaridad. Miren, ayer por cierto recibí una carta de Fidel, y hace tres días recibí una, otra, y hace como una semana otra. Me está escribiendo casi todos los días ahora. Está observando todo esto, ese nos está viendo allá en La Habana, observando el mundo. Y bueno, yo tengo la dicha de que él dirige sus baterías intelectuales, su pensamiento, hacia mí, este humilde soldado. Y a través de mí, hacia el pueblo, que este pueblo que él admira tanto, el pueblo de Simón Bolívar, el libertador de América. ¡Viva Fidel! Bueno, el majunche, ya lo hizo en Miranda. En Miranda empezaron a sabotear la misión Barrio Adentro. Claro, porque es la orden que les da la embajada gringa. No ve que ellos son los pitiyanquis. Ellos no se gobiernan. En el caso de que el majunchismo llegara de nuevo a gobernar a Venezuela, no gobernaría el majunche, gobernaría el imperio yanqui. Porque ellos no se mandan ni a ellos mismos. En cambio, yo soy un presidente libre de un pueblo libre. Claro, el majunche, el majunchismo. Bueno, si llegaran a gobernar de nuevo, ¿ustedes creen que ellos permitirían que siguiera funcionando la Universidad Bolivariana de Venezuela, por ejemplo? No, la misión Sucre, la misión Riva, nada, la misión José Gregorio Hernández, nada de eso. Todo eso comenzaría a desaparecer como, así como un castillo de naipes, como un castillo de arena. Todo eso comenzaría a desaparecer. Gracias por recordármelo. ¿Ustedes creen que si el candidato de Fede Cámaras, yo estaba viendo, pónganse a revisar, Nicolás, la declaración de Fede Cámaras de hoy, por ejemplo. Él es el candidato de Carmona, que sueña con volver. Y de los banqueros prófugos, y de los grandes ricachones. ¿Ustedes creen que un gobierno de Fede Cámaras, ustedes creen que Mercal continuaría funcionando? No. ¿Por qué? Porque ellos lo que sacan es cuenta de cómo ganar plata, el capitalismo. Y la red de alimentos del pueblo, Mercal, que ya está atendiendo acerca de la mitad de la población venezolana, para ellos significa una pérdida. No ve que ahí vendemos alimentos, y esto es nuevo también. Por primera vez en la historia de Venezuela, hay una red nacional de suministros de alimentos, de primera calidad y bien barato para todo el pueblo. Eso nunca existió aquí, eso es totalmente nuevo. Pero, la red Mercal, la red Pedeval, ustedes creen que un gobierno de la burguesía respetaría la existencia de los consejos comunales, de las comunas. Nada de eso, ellos son enemigos, ellos son adversarios históricos de este proyecto, y de todos esos elementos nuevos que han venido naciendo como producto del proceso de cambio que está en marcha en Venezuela. Claro, fíjense, si ustedes le preguntan al Majunche, mire Majunche, usted va a eliminar las misiones, no, yo las voy a apoyar y vamos a mejorarlas. Ustedes le preguntan al Majunche, mire Mr. Majunche, usted va a eliminar Mercal, no, eso vamos a apoyarlo y vamos a mejorarlo para que el pueblo coma mejor. Y tal, usted le pregunta, mire Mr. Majunche, usted va, ¿qué va a hacer con los aviones Sukhoi, ruso, y con el convenio con Rusia para los tanques de guerra, de defensa? No, yo lo voy a apoyar, los militares son para mí lo mejor del mundo. Claro, eso es lo que él va a decir, es el engaño, es la farsa, es el intento de un gran fraude. Es incluso una falta de respeto a los venezolanos, porque uno recuerda a los candidatos del pasado, cuando Carlos Andrés Pérez era candidato, él era adeco, adeco, cierto, adeco. Cuando Rafael Caldera era candidato, él era copellano, ahora el Majunche es candidato, además de adeco, copellano. Pero él pretende decir, no, que él es de izquierda, que él es progresista, es toda una farsa, un engaño. Bueno, ustedes no lo irán a hablar nunca del capitalismo, pregúntenle el que pueda, mire, Mr. Majunche, entre el socialismo y el capitalismo, ¿usted cuál modelo apoya? Seguramente él se irá por la tangente, guabineará, porque es experto en el guabineo, pensando que aquí somos pendejos, cuando él es representante del capitalismo más salvaje, del neoliberalismo explotador. Cuando él es el candidato, ah, no, y entonces tú lo ves con el discurso de que, de que él es chocolate dulcito, ay, papá, chocolate dulcito, pero que él es, él es lo nuevo, no, yo soy lo nuevo, y Chávez es un decrépito viejo. Bueno, compadre, viejo es el viento y todavía sopla, ay, compadre, no se equivoque con este viejo, viejo es el viento y todavía sopla y bastante, dígame aquí en el llano, ¿cómo sopla el viento? Es más, yo creo, quienes aquí tienen 58 años, levanta, levanta la mano, yo creo que a los 58 es que uno sopla más fuerte, como el viento. Ya voy a cumplir 58, chavo, dentro de pocos días, el 28 de julio cumplo 58 y dele, 58 años. Entonces, el Mahunche anda presentándose como el nuevo, lo nuevo, el progresista, el cambio. Qué nuevo vas a ser tú, Mahunche, si eres el candidato ADECO, qué nuevo, si eres el candidato copellano, si eres el candidato del capitalismo que tiene 200 años acabando con este mundo. Mira, Mahunche, tú eres 10 veces más viejo que Chávez, para que lo veas. Chávez es lo nuevo, Chávez es el cambio, Chávez es la revolución, Chávez es el futuro. Y cuando yo digo Chávez, ustedes saben, queridos camaradas, queridas compañeras, queridos compañeros, muchachos y muchachas, niños y niñas, que por allá hay muchos niños y niñas, cuídenlos por favor, que en la avalancha de gente y el calor, a veces los niños se caen o alguien los empuja. Cuídenlos mucho a los niños, en estas concentraciones, a las niñas. Ahora, cuando yo digo Chávez, ya yo a estas alturas no me refiero a mí, Chávez eres tú también, Chávez eres tú, muchacha, Chávez eres tú, compañero, Chávez eres tú, sombrerúa, Chávez eres tú, muchacha bonita. Chávez somos todos, ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo, y en el pecho llevo un pueblo entero metido aquí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero la burguesía anda con sus televisoras, su campaña, en los periódicos tratando de engañar, incluso valiéndose de la enfermedad que a mí me sorprendió. Una enfermedad, quien lo niega, muy peligrosa, pero una enfermedad que yo, aferrado como estoy, a Cristo mi Señor, estoy seguro que se fue para siempre de este cuerpo. Y todos los días le pido a Dios, le pido a Cristo mi Señor, este Cristo, esta imagen de Cristo que me acompaña desde la noche del 11 de abril, y me acompañará hasta el último día de mi vida. Cristo milagroso, que me ha salvado varias veces de la muerte, estoy seguro que me seguirá dando vida, para darle toda mi vida al pueblo venezolano, a la vida de la patria, al futuro grande de esta tierra. ¡Saben otra cosa! ¿Saben otra cosa? Bueno, por todo esto nosotros estamos obligados a ganar por knockout fulminante las elecciones del 7 de octubre. Hay que buscar el 70% y los 10 millones de votos desde ahora mismo, trabajando mucho, unidos, 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 todos unidos, para defender la patria, para defender la independencia y continuar construyendo la democracia socialista, la democracia nueva, la patria nueva, la Venezuela nueva, la que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Ese es un compromiso que tenemos. Y para seguir contribuyendo con la creación de la gran potencia latinoamericana y caribeña, el ALBA, el MERCOSUR, UNASUR, la CELAC, y para continuar contribuyendo desde aquí, desde el Huarico, desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde el Caribe, desde aquí, desde la América Latina, con la salvación de este planeta, cuya vida está amenazada por el capitalismo imperialista. Tenemos que salvar a la humanidad, tenemos que salvar la vida humana y el equilibrio ecológico en este planeta, que está amenazado por el cambio climático, por la guerra nuclear, por el modelo destructivo del capitalismo, depredador, salvaje. Compañeros, compañeras, lo que hemos hecho hasta ahora es bastante, sin duda. Es bastante lo que hemos hecho en estos 10 años. Lo más grande que hicimos fue recuperar la independencia nacional y luego poner en marcha el proyecto de desarrollo integral, socialista y democrático. Y aquí vamos, aquí vamos. Fíjense ustedes la producción de arroz en el Huarico, ¿Cómo estaba el sistema de riego del río Huarico? Abandonado. Nosotros lo hemos recuperado, lo estamos ampliando. La producción de arroz en el Huarico, en estos últimos 6 años, 5 años, se ha incrementado en cerca de un 80% y vamos a seguir sembrando arroz y del bueno en las sabanas del Huarico. Y en portuguesa, y en marina, y hasta en Apur estamos sembrando arroz ahora. ¿Ve? Lo mismo con la producción de soya, la producción de leche, la producción de alimento en forma general. Nosotros la hemos duplicado en este periodo, pero estamos lejos de la meta. Ahora es cuando nosotros tenemos cerca de 40 millones de hectáreas disponibles para la siembra, para la cría, para la actividad forestal, para la pesca, para la producción de alimentos. El desarrollo industrial de Venezuela apenas está comenzando. Desarrollo petrolero, energético, petroquímico, automotor, ciencia y tecnología, el satélite, fábricas de computadoras, canaimitas. ¿Ustedes creen que el Mahunche conservaría el proyecto de las canaimitas? ¡No! ¡No! Porque ellos lo que quieren es vender todo y bien caro. Y la mayoría de la familia venezolana no tenía cómo comprar una computadora. Ahora ya hemos entregado casi dos millones de canaimitas a los niños y niñas de primaria. Y ahora vamos para la secundaria a entregarle las computadoras. Un poquito más grande, claro. A los estudiantes de secundaria. Por ejemplo, ellos acabarían con todo eso. Bueno, les voy a decir algo. No es que acabarían con todo eso así tan fácil. Tratarían. Y entonces ahí viene otro tema bien importante. Ustedes, el pueblo venezolano, se dejaría quitar barrio adentro. Se dejaría quitar la universidad bolivariana. Se dejaría quitar los infocentros. Se dejaría quitar el satélite Simón Bolívar. Se dejaría quitar, por ejemplo, el tremendo hospital que está listo para inaugurar en Sarasa. Y otro aquí en San Juan de los Morros, el hospital universitario de la Rómulo Gallego. Que hay que apurarlo para terminarlo este año. Entonces, como la burguesía trataría de quitarle al pueblo todo eso y el pueblo no se va a dejar, el país entraría en una fase nueva de desestabilización. Una nueva desestabilización como estaba Venezuela por los 80, el Caracazo, rebeliones populares, rebeliones militares, la revolución ha venido estabilizando al país. Nosotros somos garantía de paz para todos los venezolanos y venezolanas. Chávez es garantía de estabilidad democrática, de paz, de desarrollo. En cambio, el irresponsable este del Majunche es garantía de desestabilización, es garantía de odio, es garantía de persecuciones contra el pueblo. Ya lo hicieron el 11 de abril. El mismo Majunche, que era alcalde, se fue a invadir la embajada cubana, se fueron a perseguir ministros, publicaron listas de los que deberían ser capturados, vivos o muertos. Ellos son, véanle los ojos nada más. Bueno, ojos de odio, son ojos de odio y aunque ellos anden ensayando sonrisas, no les cuadra la sonrisa, porque lo que tienen es veneno por dentro. A nosotros sí, la sonrisa nos sale sola, los besos nos salen solos, las canciones nos salen solas, porque estamos llenos de amor, amor y más amor. Estamos desbordados de amor. Llovemos, amor, así como llueve esta noche bonita sobre San Juan de los Morros, esta ciudad que yo amo, estas calles. Gracias, Dios mío, por permitirme volver. Chávez ha vuelto, a San Juan de los Morros, Chávez ha vuelto a las calles junto al pueblo, ha vuelto Chávez. Gracias, Dios mío, gracias, pueblo mío, y Chávez ha vuelto y se ha hecho pueblo para lograr, para coronar una gran campaña y una gran victoria el próximo 7 de octubre. La victoria bolivariana, la victoria revolucionaria. Nosotros somos lo nuevo, nosotros somos el cambio revolucionario, nosotros somos el desarrollo, nosotros somos la paz, nosotros somos la vida. que siga triunfando, pues, en esta tierra bendita, la paz, la democracia, la felicidad, la vida, el futuro. Para ello, unidos a la batalla y a la victoria de Carabobo el 7 de octubre. Morros de mi San Juan, San Juanote, muchachas bonitas de San Juan de los Morros, mujeres del Huarico, caballeros del Huarico, juventud huariqueña, niñas y niños del Huarico, ustedes no saben lo feliz que yo me siento al estar de nuevo en esta avenida Bolívar, en estas calles de mi muy querida desde hace 40 años, San Juan de los Morros. Huarico, Huarico, llano, 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 llanura venezolana, te amo, desde mi profundidad y para siempre. Estoy muy feliz, me han hecho ustedes muy feliz y solo les pido que sigamos llenando de aliento esta llamarada patria. Arrancó el huracán bolivariano, que no se detenga, que siga creciendo rumbo al 7 de octubre, los 10 millones de votos, la gran victoria revolucionaria, hasta la victoria siempre, huarico amado. ¡Independencia! ¡Viviremos! ¡Los amo infinito! El candidato del pueblo Hugo Chávez sella su compromiso con el pueblo huariqueño, con los llanos venezolanos, con Venezuela entera, después de realizar este recorrido por la avenida Bolívar, de San Juan de los Morros y poder compartir de cerca con todos sus seguidores. Hugo Chávez ha señalado en su discurso que se ha recuperado la independencia y que por ello es necesario defenderla y consolidarla el próximo 7 de octubre. La cataloga como una de las victorias de los alcances más importantes de estos 13 años de revolución. También el candidato al socialismo señalaba que la burguesía dice que con esto no se come, pero que el pueblo venezolano está consciente de lo que esto vale. Porque gracias a esa independencia, gracias a la recuperación de la soberanía, se ha permitido recuperar, sumar felicidad para el pueblo venezolano. Se ha abierto la puerta del desarrollo, del bienestar del pueblo. Se está comenzando, también señalaba el candidato del pueblo, se está comenzando a mirar las primeras cosechas de la siembra de estos años. Señalaba, entre otras, la fábrica de tractores, la estación terrena, satelital, aviones y señalaba que esos elementos son los elementos de la nueva situación nacional. Es una patria nueva, sentenciaba el candidato del socialismo y es la patria que hay que defender. Con esta información, amigos, desde Guarico, regresemos a Caracas. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!